Muchas gracias, señor vicepresidente. Señorías, Arratz Aldeón, buenas tardes. Hoy el Partido Socialista y Unidas Podemos nos traen una proposición de ley para el establecimiento del régimen jurídico aplicable en el Consejo General del Poder Judicial. Es cierto que ha habido una laguna de ley, pero también es cierto que si no llega a ser por el bloqueo que se está viviendo en este momento en el Consejo General del Poder Judicial, esa laguna podía durar otros 41 años. O sea, digo, esto está forzado por la situación de bloqueo político. Y en el fondo del bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, y lo señalaba el señor Aranda cuando decía que había rosado, desde el Partido Popular, e intentar bloquear a una formación política que forma parte del gobierno para que no esté presente en ese órgano. Es obvio que hay un contenido político y es que en el fondo de la cuestión está eso. Es la politización de la justicia, y además me ahorraré parte del discurso porque el señor Asens lo explica muy bien, es tener controlado políticamente gran parte de ese Poder Judicial. Decía el señor portavoz del Partido Socialista, no, la inmensa mayoría de los jueces son independientes. Obvio, si eso yo también lo comparto. El problema es que en las grandes magistraturas hay una carrera de fondo por parte de estos señores y por parte de los que tienen controlados en el Consejo General del Poder Judicial para nombrar cada vez más cargos que no sean tan independientes. Puede que sea del 1%, sí, pero son aquellos que toman decisiones como las que hemos visto ayer. La sala segunda del Tribunal Supremo es el ejemplo máximo de la contaminación política de un órgano de una alta magistratura. Bueno, esto no lo pone en duda ni el Partido Popular con el famoso mensaje que se ha hecho ya muy conocido en las Cortes Generales de que lo controlarán desde atrás. Cuando se anunció que fuerzas independentistas iban a apoyar los presupuestos generales del Estado, pues vimos como esa sala segunda determinaba que había que revocar el tercer grado a los presos políticos catalanes. Una medida de excepción y de venganza. Se supone que lo que querían era condicionar en base a esa medida excepcional. A mí, lamentablemente, no me extrañó. Ayer tomaban una medida mucho más curiosa, que es en contra a la jurisprudencia y en contra a la interpretación que se ha hecho hasta ahora de las leyes, determinaban que el señor Arnaldo Tevi, nuestro secretario general, y otros cuatro compañeros y compañeras que fueron injustamente condenados en el pasado, tenían que volver a juicio. No sé si han escuchado esta mañana al señor Garzón, que curiosamente fue aquella persona que los encarceló, que decía hoy en Televisión Española que le parecía una barbaridad, un sinsentido y que ya sería una condena el que acudan de nuevo a la Audiencia Nacional. El tiempo ha demostrado que aquella acusación era absurda, era inverosímil, era falsa. De igual forma, la justicia europea determinó que estas personas, estos compañeros y estas compañeras no habían tenido un juicio justo. Pero es más, no sé si lo saben, pero el señor Arnaldo Tevi es la única persona por la cual el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado un Estado en dos ocasiones. Yo le apuesto a quien quiera una cena a que España va a ser condenada por tercera vez en base a una acusación contra el señor Arnaldo Tevi. Es cierto que hay algunos señores y señoras que dicen aquí, no, España es una democracia ejemplar, es con la independencia judicial. Pues yo no sé, se pegan un tiro en el pie cuando apuestan por esa justicia de excepción y de venganza, que le da igual, con tal de desafiar a las instituciones europeas porque creen que esas decisiones se deben tomar aquí y no en Europa. ¿Quiénes son esos jueces, esas juezas de Europa para determinar que se condenó injustamente a estas personas? Pero bien, ahora que se hable tanto de ruido de sables, sables oxidados, lo que hay de fondo también es un ruido de togas, togas apolilladas, togas franquistas, que están intentando incidir políticamente y que se revuelven cuando no les gustan decisiones políticas que se ven en esta Cámara o en el Senado. Se revuelven y ante ello quieren condicionar, quieren participar, hacer política también, porque están controlados, obviamente, por el Partido Popular y por también su escisión más ultra, que también tiene representantes en ese poder judicial y en esos tribunales politizados. En ocasiones, y yo he escuchado al señor Asens decir esta frase, que decía el señor Montesquieu, que no hay mayor forma de tiranía que aquella ejercida a la sombra de las leyes y con apariencia de justicia. Pues bien, es lo que estamos viendo hoy en día. Y es obvio, como decía usted, que, claro, quieren tener controlados esos tribunales para cuando lleguen sus casos de corrupción. Pero también cuando lleguen las del emérito. Tener controlados para que no se puedan tomar decisiones que puedan ir a una vía que no les gusta. Y ante las medidas que han presentado hoy, a mí, sinceramente, me parecen insuficientes. Me parecen insuficientes, no las veo mal, las vamos a apoyar. Pero, claro, teniendo en cuenta que están en rebeldía unos señores, y como decía un señor, el señor Santiago, que dimitan, claro, eso sería lo lógico, pero no, no, ¿cómo van a dimitirse? Lo que quieren es seguir influyendo políticamente. Lo que habría que buscar una vía, y es la propuesta que yo traigo. El señor representante del Partido Regionalista Cantabro traía una propuesta, yo traigo otra, que es cesar los miembros que han acabado su mandato. Y para ello, cuando corresponda, presentaremos una enmienda. Y que se quede una pequeña diputación permanente, al igual que tienen estas Cortes Generales. Hay propuestas de juristas que dicen que se queden únicamente tres personas. La más mayor, la más joven y el último, o la última que haya entrado al Consejo General del Poder Judicial. Y que únicamente y exclusivamente tengan funciones administrativas y de sanción. El resto, cesado. Ha acabado su mandato y lo más inteligente sería, para que no se vuelvan a repetir situaciones que hemos visto, que cesen. Y, por último, y para acabar, es cierto, el señor del Partido Popular decía que nuestra intención era también estar en ese Consejo General del Poder Judicial. No, la verdad es que no tenemos ninguna voluntad de estar. Como bien decía nuestra portavoz Merche Aispurúa, nuestra voluntad es que se desbloquee, pero sobre todo que se despolitice la justicia y se desfranquice. Y para eso nuestro voto irá gratis, a cambio de nada. Señorías, votaremos afirmativamente más allá de las dudas que podamos tener. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco EAJPNV tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.